Bienvenidos al módulo de matrícula. Vamos a ingresar a la página web del colegio e ingresamos al link de ceweb. Ingresamos el usuario y contraseña de familia. Nos dirigimos hacia el menú matrícula. Aquí también podemos encontrar la lista de útiles. Y nos dirigimos al menú registro. Seleccionamos al estudiante. Damos clic en el check matricular. Y nos muestra el mensaje de bienvenida. Siguiente. Nos muestra las validaciones de la matrícula. Y pasamos a llenar la ficha del estudiante. Seleccionamos el responsable de pago y el responsable de matrícula. Esta información es importante porque se va a utilizar en los documentos que van a ser descargados posteriormente. Damos guardar. Siguiente. En la ficha médica del estudiante debemos actualizar los datos de seguro con la información que nos pide el sistema. Podemos seleccionar si el estudiante tiene algún seguro particular o si tiene salud. Alguna observación general o si está tomando medicamento. Guardamos. Y siguiente. En la ficha de familia vamos a actualizar la información que se nos muestra. Recordar. Llenar el teléfono de emergencia o actualizarlo. Y el contacto en caso de emergencia. Guardamos. Siguiente. Acá se muestra la información de la ficha del padre. Podemos actualizar los números de teléfono. Así como también agregar o actualizar los correos electrónicos. Guardamos. Guardamos. Siguiente. Guardamos. Siguiente. En la siguiente pantalla. En la siguiente pantalla nos muestra la ficha del recojo en casa. En el caso de desastres naturales. En el caso de desastres naturales. Tenemos que especificar quienes van a ser los encargados de recoger al estudiante en caso se presente alguna emergencia de desastres naturales. Podemos ingresar los datos en caso no se encuentre en el sistema. Seleccionamos el parentesco, nombres, apellidos, el DNI, el teléfono fijo móvil, la dirección y quien autoriza esta salida. Aceptamos. Guardamos. Siguiente. A continuación se mostrará la ficha de autorización de salida Debemos indicar si el estudiante se va a retirar solo o con alguna movilidad o con alguna persona autorizada Igual que en el formulario anterior debemos seleccionar a las personas encargadas Guardamos y Siguiente La siguiente pantalla nos mostrará el comunicado, el boletín institucional y disposiciones del año 2002 Debemos dar clic en Revisado y Leído En la siguiente pantalla nos mostrará el contrato de prestación de servicios Debemos de bajar este contrato que ya cuenta con la información que hemos ingresado anteriormente Siguiente No mostrará el documento de la declaración jurada de la aceptación del responsable económico Con la información que hemos llenado anteriormente Bajamos el formulario y Siguiente Debemos llenar la ficha de factores de riesgo del estudiante De acuerdo a la información que nos indica ahí De acuerdo a la última normativa de Minedo Seleccionamos las opciones Guardamos Y bajamos el documento generado Siguiente Pasamos al formulario de autorización del padre de familia Para el tratamiento de datos, imágenes y videos del estudiante Procedemos a llenar la información que nos indican ahí Seleccionamos las opciones Y damos Guardar Bajamos el formulario Y Siguiente El mismo procedimiento Pero ahora la autorización Para el uso de imágenes y datos Y videos Para el padre de familia Llenamos la información que nos indican ahí Guardamos Y bajamos el formulario Y damos Siguiente Nos muestra la lista de útiles Damos Siguiente Y en esta ventana nos muestra los documentos que tenemos que subir Que tienen que estar ya firmados y con la huella digital Con toda la información que nos indican en los documentos Tenemos dos opciones para subir los documentos Ya sea un documento único o múltiple Cuando se seleccione múltiple vamos a poder subir varios archivos A la vez De un mismo documento Seleccionamos único Seleccionamos único Seleccionamos el archivo Y le damos abrir Y aceptar Recuerde que tenemos que verificar Toda la documentación que se ha bajado Y firmar Y donde se pide la huella digital Añadirla Y esto debe ser escaneada Y subirla por este módulo En este caso subimos el DNI Dos archivos a la vez De un mismo documento Y aceptamos Subimos el carnet de vacunación Para los grados indicados Y aceptamos Subimos La ficha de factores de riesgo Del estudiante Y aceptamos Luego nos va a indicar Que ya hemos enviado todos los documentos Y que va a ser validado Por el personal en la institución Le damos volver al inicio La información enviada Va a ser validada Por el personal en la institución En un plazo de 24 horas Vamos a recibir Una alerta Por CIEWEC En caso Tengamos algún documento Que haya sido rechazado Nos va a indicar También el motivo Ingresamos Como si estuviese Macreculando Y nos va a aparecer El documento Que tenemos que volver a subir Subimos Y esperamos A que sea validado nuevamente En el recurso del día Y finalmente Cuando todo esté ok Y recibamos La conformidad De parte del personal de la institución Ingresamos Y damos finalizar Como verán El estado Habrá cambiado A matriculado